...nos encontramos con un faltante de 100.000 millones de pesos. Logramos desactivar la bomba y pudimos aprontar el pago de la deuda y evitar que la provincia cayera en desborda. Estamos saneando el Estado, que durante años funcionó, en muchos casos, como aguantadero de la militancia política. Había una estructura enorme de alrededor de 800 cargos políticos, y a esto se suma la cantidad de pases a planta permanente que hubo en el último tiempo. Desde la provincia estamos apoyando los esfuerzos que necesita el gobierno nacional para transformar un país devastado por el dinero, que es ni más ni menos el cambio que pidió la sociedad. ¿Qué tal, Frigerio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando yo veía esto, pensaba en la motosierra y pensaba también en la cantidad de granos de pus que encuentran ustedes los gobernadores. ¿Es así? Todos los días. Todos los días nos encontramos con algo que está mal o algo que le falta luz. Yo hablo siempre de abrir las ventanas del gobierno, de abrir las puertas, de que entre luz en un sistema muy opaco. Por eso presentamos una ley de acceso a la información pública, una ley de ética pública. Por eso estamos bajando a la mitad los cargos de la política, porque no le cambiaban la vida a la gente. Cada gasto que entra en el Estado tiene que tener un destino claro que le implique un cambio, una mejora a la calidad de vida del vecino. Si no hay que cortarlo. Nosotros representamos un cambio en Entre Ríos después de 20 años, después de 20 años del mismo signo político gobernando la provincia. Nosotros necesitamos que al presidente le vaya bien, necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque los argentinos no damos más. No se aguanta más esta situación. 60% de pobreza, producto de las políticas populistas de los casi prácticamente 20 últimos años de la Argentina o más. Necesitamos que le vaya bien también, para que le vaya bien Entre Ríos. Y yo me niego a creer que no hay una diagonal en donde se pueda encontrar el interés de la nación con el interés de las provincias. Me niego a eso. Me niego a retroceder 200 años en la lucha de federales contra unitarios. Creo que no hace falta. Creo que eso está y que tenemos que trabajar para conseguirlo. ¿Y por qué la posición del presidente, enojado porque le dice a ustedes, a los gobernadores, ustedes no me ayudaron con la ley? Bases, ¿no? Yo, Eduardo, creo que con esta situación de tanta frustración de la gente, que no admite otra nueva frustración. Por eso le tiene que ir bien a este gobierno. No admite una nueva frustración. Yo no quiero que vuelva al kirchnerismo. Yo la pasé muy mal con el kirchnerismo. A mí me acusaron falsamente en la Oficina Anticorrupción del kirchnerismo. Me persiguieron en su momento cuando dije que había inflación y no se podía decir. Yo no quiero volver a esa parte de la historia. Yo quiero que al presidente le vaya bien. La Argentina necesita que a este gobierno le vaya bien. Y, por supuesto, todos los cambios que estamos haciendo en el interior del país, en mi provincia, respecto a la educación, a la salud, a la infraestructura, también requiere del apoyo del gobierno nacional. ¿Por qué no podemos estar espalda con espalda? ¿Por qué no podemos estar juntos peleando por lo mismo? Si yo coincido en líneas generales con el norte, al cual el gobierno nacional está llevando o pretende llevar a la Argentina, peleémoslo juntos. Existe ese lugar. Busquémoslo. ¿Y cómo lo ve al presidente? Bueno, evidentemente ser presidente de la Argentina en este momento es dificilísimo. Es muy complejo. Yo lo veo en mi provincia. Me imagino lo que debe ser esto en otra escala, en otro nivel. Pero estamos. La mayoría estamos para apoyar. Yo nunca vi en la Argentina una coincidencia tan grande, en la gente primero, y como espejo de eso en la política, respecto al rumbo que tiene que tomar la Argentina. O sea, ustedes tienen muchas ganas de ayudar. A veces el presidente... Sí, digamos, yo hablo por mí, por muchos gobernadores. No lo sé, pero, digo, veamos para adelante, hagamos un corte y pensemos para adelante. La gente, el nivel de incertidumbre con el que se levantan todos los días los argentinos. Es claro. Si le sumás a esa, esa complejidad, tristeza, angustia que vive la sociedad, la pelea de los políticos es demasiado para la gente. Cortémosla con eso. Paremos la pelota y veamos cómo podemos de acá en más, a 60 días o un poco más del cambio de gobierno, empezar a ver si podemos construir puentes para solucionar problemas concretos de la gente. Para eso sirve la política. Y si no sirve para solucionar problemas concretos, no sirve para nada. En la macro, ¿usted ve que el gobierno está haciendo bien las cosas? Ya hay apelo no al gobernador, sino al economista. Yo creo que es indispensable y es condición necesaria el equilibrio de las cuentas públicas. No tengo dudas. Yo coincido también con el ministro de Economía cuando dice el equilibrio fiscal es innegociable. Creo que debe ser innegociable. Si nosotros no ordenamos las cuentas públicas, no tenemos las condiciones necesarias para empezar un proceso de desarrollo. Y para, sobre todo, vencer el flagelo de la inflación. Porque si no tenemos acceso al crédito y emitimos, eso va directamente a los precios. Entonces, necesitamos el equilibrio de las cuentas públicas. Y la mayoría de los gobernadores está dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para que ese equilibrio exista. Incluso estoy de acuerdo en que esta crisis tremenda que está viviendo la Argentina, que está viviendo la Nación, los provincias y los municipios, tiene que servir también para ordenar quién es responsable de qué cosa en la Argentina. Porque si nosotros le preguntamos en la calle a la gente, quién es responsable de la salud, la gente no lo tiene tan claro. Pero el responsable de la salud pública, en un 99%, somos nosotros los gobernadores. ¿Quién es responsable de la educación? De nuevo, prácticamente, por lo menos de jardín infantes al terminar la secundaria, somos los gobernadores. De los delitos, salvo los federales, de la seguridad pública, somos los gobernadores. Yo me hago cargo de esa responsabilidad y creo que está bien aprovechar esta crisis para ordenar algo que está muy desordenado, porque la gente tiene que saber qué nivel de gobierno es responsable de qué cosa, para después contarles las costillas y exigirle a cada nivel de gobierno. Al presidente le tiene que exigir que no haya inflación. Al presidente le tiene que exigir que haya una lucha contra las mafias y los narcos. Le tiene que exigir que la Argentina tenga una convivencia madura y responsable con el resto del mundo. Tiene que exigirle una política energética acorde con las necesidades del país. A los gobernadores le tiene que exigir buena salud, buena educación, buena seguridad. A los intendentes le tiene que exigir una ciudad limpia, que traten bien la basura, que alumbren bien las calles. Esas son las responsabilidades. Hoy esto está totalmente tergiversado. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, desde su origen, lo que hizo fue tomar recursos de las provincias y de los municipios, concentrarlos a nivel nacional y después repartirlos de manera discrecional. Usaban la billetera y el látigo. Exactamente. A propósito. A propósito usaban la billetera y el látigo. Eso se tiene que terminar. Yo lo apoyo rotundamente. Bueno, a ver, momentito. Billetera ahora no hay. Le cortaron el incentivo docente, le cortaron el tema del transporte. ¿Cómo hace usted en su provincia? Independientemente de que me hubiera gustado hacer esto de manera consensuada, trabajada, ordenada, yo creo que no está bien que la Nación le pague el sueldo de un empleado público mío, provincial. Yo no creo que esté bien que en un país federal la Nación subsidie el transporte urbano de pasajeros, que es una responsabilidad de los intendentes, que yo creo que hay que subsidiar, porque todos los países del mundo subsidian el transporte urbano de pasajeros a la demanda de la gente, porque tiene muchas externalidades positivas, el medio ambiente, la calidad de vida en las urbes. O sea, yo apoyo esa lógica. El problema desde acá, el problema original, es que en el origen nos sacaron recursos que por ley le corresponden a las provincias. Entonces, yo creo que esto sirve para ordenar, que las provincias reciban lo que les corresponde por ley. Eso fue por venganza, aparentemente. No me apoyaron con la ley base, entonces los castigaron. Pero hay transferencias que son discrecionales y por su título, vos podés discrecionalmente enviarlas o no. Pero hay otras que son por ley y que el gobierno tampoco les está enviando ahora. ¿Por ejemplo? Bueno, en el caso nuestro, la compensación del acuerdo fiscal del 2017, que es un montón de plata. Por ejemplo, la decisión unilateral que tomó el gobierno anterior de eliminar algunos impuestos que se coparticipaban con las provincias, como el impuesto sobre los ingresos. Entonces, si a mí, si a un gobernador, me dan lo que me corresponde, yo me ocupo de lo que me corresponde. ¿Usted se arregla? Yo me arreglo con lo que me corresponde, haciendo los ajustes y manejándome con la austeridad que exigen estos tiempos, la austeridad con la que vive la gran mayoría de los argentinos. Entre Ríos, ¿cuánto le aporta a la nación? Entre Ríos está bastante equilibrada entre lo que recibe y lo que aporte. Por eso es un buen ejemplo. Por eso es un buen ejemplo. Porque Entre Ríos es una provincia muy productiva. Nosotros más o menos recibimos, hay tres o cuatro provincias que aportan más de lo que reciben, pero Entre Ríos... Córdoba, Santa Fe, son las demás. La provincia de Buenos Aires, incluso la ciudad de Buenos Aires. Pero, insisto, si a nosotros nos dan lo que por ley nos corresponde, nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde desde el punto de vista del sentido común en un país federal. ¿Qué lógica tiene que el gobierno nacional haga una obra de cordón cuneta en un municipio? No tiene lógica. ¿Qué lógica tiene que los intendentes deambulen por los pasillos de los ministerios todos los días buscando un poquito de plata? Lo del cordón cuneta es el curro de organizaciones sociales, como los Grabois y compañía. Entre otras, terminemos con eso, que lo administren y lo financien eso los intendentes, pero hay que darle los recursos al intendente. ¿Usted como gobernador estaba preocupado por algún fondo fiduciario? Bueno, hay fondos fiduciarios, se han hecho públicos, que son una caja negra, que nadie sabe qué son. Hay otros fondos fiduciarios en donde las provincias son cofiduciantes, es decir, han puesto aportes. ¿Qué costaba ordenar eso y decir, bueno, en este fondo fiduciario lo vamos a eliminar porque es oscuro, porque no corresponde? Listo, yo estoy de acuerdo. Este fondo fiduciario donde hay aporte de las provincias, bueno, lo vamos a eliminar, pero le vamos a devolver los aportes a la provincia. Nosotros, los gobernadores, yo tengo una responsabilidad con mi gente, con los entrerrianos. Yo no voy a dejar de lado esa responsabilidad. Lo que yo planteo es que la responsabilidad mía de defender los intereses de mi provincia no tiene que ser contradictoria con la posibilidad de darle al presidente las herramientas que necesita para sacarnos de este lugar al que nos ha llevado el kirchnerismo. ¿Usted haría algo similar a esto? ¿Lo vio? Sí, no, no lo había visto. Es el famoso bono de La Rioja. Esto no tiene sentido en este momento. ¿Usted haría algo así en La Rioja? No lo haría nunca porque no creo en esto, creo al contrario. Creo que tenemos que sacar excedente de liquidez, de billetes en la plaza para ir y enfrentar el flagelo de la inflación. Pero cuando hubo cuasimoneda en la Argentina... Catorce. ...había convertibilidad, o sea, teníamos un exceso de estrechez en términos de liquidez. Era completamente un marco distinto al de ahora. Esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido no va a arreglar ninguno de los problemas de la Argentina. Nada. Nada. ¿A Quintela esto le va a traer más problemas que beneficios? Le va a traer problemas a los que lo reciban. Claro, esto es papel pintado. Sí, ya el peso es prácticamente papel pintado. Imagínate lo que va a ser eso. ¿Cómo ve? La micro está muy complicada, ¿no? Complicadísima. Complicadísima. Que también una... La gente está con el agua al cuello, a la nariz, a la rica. La gente, las pymes, los comerciantes, que todavía no vieron el impacto de lo que va a ser la normalización de los precios relativos de la economía, de las tarifas, de los combustibles. O sea, marzo, abril. Y va a ser peor en ese sentido, sin duda. Sobre todo con la decisión del gobierno de cortar los subsidios. Independientemente de que la meta es el equilibrio fiscal y esa meta es innegociable, el impacto en la gente va a ser durísimo. Por eso es que tenemos que estar más unidos que nunca. Porque la situación es durísima para la gente. ¿Cuánto hace que no habla con el presidente? Y debe ser un mes que no... Desde la ley base es para acá, no habló nunca más. Sí. ¿Usted lo llamó? Y últimamente tampoco con... ¿Usted lo llamó? No, no, la verdad que no. A usted tampoco, obvio. No, pero insisto. Espere, espere, espere. ¿Qué le diría? Alguien le va a pasar la grabación. Que nos sentemos. Que hay más gente que está de acuerdo en resolver los problemas. Esa cámara es suya, hablele al presidente. Yo estoy seguro que hay un punto de encuentro en el interés del gobierno nacional y de la nación de terminar con la herencia pesadísima del kirchnerismo y las posibilidades que los gobiernos provinciales tengan los recursos para llevar adelante los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad. La salud, la seguridad, la educación sobre todo. Yo creo que hay un punto de encuentro. Trabajemos. Vale la pena parar la pelota, olvidarnos de lo que pasó y concentrarnos en resolver los problemas concretos de los argentinos. Nos están mirando los argentinos. Nos están mirando. Al gobierno nacional le tiene que ir bien porque la gente no da más y porque la gran mayoría de los argentinos no quiere volver al pasado, no quiere volver al kirchnerismo. Le agradezco muchísimo. Gracias por venir, gobernador. Gracias.